Bueno, estamos mejor que ayer, más optimistas. Yo recién le decía a uno de los doctores que el parte médico que nos están dando se lo vemos en la cara, en la cara de ellos. Están mucho más distendidos, se ve que, por suerte, está evolucionando bien, está respondiendo el hecho de que hayan podido... Ayer les informó que le habían bajado las dosis. Y, bueno, hoy informan que directamente uno de los medicamentos se lo sacaron. O sea, ya eso es, este... ¿Sorprende la evolución? Están sorprendidos. Están sorprendidos. Están sorprendidos. ¿Ustedes se ven? Sí, pero lo nuestro no cuenta, no tenemos ninguna... Como familia. Anímicamente. Anímicamente, sí. Ya estamos haciendo otro tipo de planes. Este, yo ya me voy a volver a Buenos Aires por unos días. Vamos a ir rotando. Permanentemente. Sí. ¿Cómo se van a turnar? ¿Cómo va a ser la mecánica? Y, por eso, eso es lo que... A medida que él vaya mejorando, este, se va haciendo eso. Recién escuché una pregunta de ustedes que decía si lo iban a trasladar. Yo creo que el traslado se hará el día, el día que esté bien y que... Y simplemente para... Es muy complicado vivir acá. Nosotros no somos de acá, pero no por cuestiones de salud. Acá está perfectamente cuidado, atendido y vemos que lo que están haciendo es muy bueno porque la evolución que está teniendo es fantástica. No quita eso, que no siga grave eso.